Agenda del Día. Están incluidos todos los intereses que obtiene IPNORTE a través de los derechos que coloca a los diferentes contratistas y a los diferentes municipios del Departamento Norte de Santander. Dentro de los recursos de capital, los recursos de capital conforman los intereses que la banca comercial le paga a IPNORTE por la colocación de todos los dineros que tiene de nuestros clientes. Eso va a recursos de capital, más los dividendos de las dividendas de empresas de contenidos y IPNORTE es accionista. Eso conforma el presupuesto de los recursos de capital. Como ustedes ven, en el año 2024, estos recursos no fueron presupuestados en su totalidad. Es por eso que ustedes aprobaron, mediante una ordenanza, la incorporación de esos dividendos que obtuvimos en el proyecto de capital. Eso hizo que nuestros ingresos subieran y ahorita estamos también en el 171% en los ciudadanos. Esperamos que el año entrante no haya necesidad de incorporar o llevar a ordenanza, incorporación de dinero, ya que el presupuesto fue hecho con unas estadísticas de lo que viene de tres años atrás. De esa manera, de acuerdo a los recursos que han ingresado en estos tres años, pudimos hacer un promedio proyectado para el año 2025. Eso es lo que tiene que ver con los ingresos. En la parte de los gastos, tenemos los gastos de funcionamiento, están divididos en gastos del personal y en la adquisición de bienes y servicios. En gastos del personal, tenemos proyectado 3070 millones de pesos. Es toda la nómina del fin norte, con todas las prestaciones sociales y parafiscales a que tienen derecho los empleados del fin norte. En la adquisición de servicios, tenemos la compra de maquinaria, la recuperación, en lo que tiene que ver con la parte de la adecuación de la nueva sede de infin norte, que con el favor de Dios va a ser en la avenida cuarta, para no adquirir el gobierno bien, ya que infin norte tiene quienes propios, lo que interesamos es adecuar lo que tenemos para poder gastar menos dinero en esa recuperación de nuestros bienes. En la parte de inversión... ¿Cuánto es la adquisición de...? ¿Cuánto es la adquisición de...? ¿Cuánto es la adquisición de...? Ah. En la adquisición de bienes y servicios, tenemos 365 millones de pesos. Entonces, en esta adquisición de bienes y servicios está incluido la parte de mercadería. ¿Nosotros qué es lo que tenemos que...? Tenemos que gastar para poder gastar dinero, ¿sí? Ahí vamos a incluir entonces a contratar el personal. Y nos va a hacer que crezcamos en la parte financiera, que podamos tener los ingresos necesarios para poder cumplir con los proyectados para el año 2025. De esta manera, cumpliríamos las letras acorde a lo que estamos trabajando para poder seguir adelante y que el instituto sea un ente descentralizado de que ustedes puedan acceder a todos los reinos que les presta en ese momento. En la parte de inversión, tenemos la capitalización de determinar gastos, contributos, tasas, bienes, los impuestos, los impuestos previados de todos los bienes que tenemos. Eso está la comercialización de productos, que está en 2.034 millones de pesos. Está la adquisición de servicios financieros. Nosotros le pagamos a nuestros clientes por el Estado 1.635 millones y 500 mil pesos por intereses por la captación de los dineros que tienen nuestros clientes. Nuestro cliente principal es el departamento norte de Santander. Ellos colocan unos dineros en el norte y nosotros le damos rendimientos financieros para que tengan nuestros dineros, los dineros del departamento y así poder financiar todos los funcionamientos que tiene el departamento norte de Santander. Tenemos entonces 108 millones de pesos desde 115.079 en todo lo que tiene que ver con tributos, tasas e impuestos. que deben pagar pico y norte como son los impuestos prediales, las despapillas, las cuotas de auditaje y la contribución de valorización que hay que pagar por los bienes que tiene el futuro. Ahora sí, entonces, vamos a los gastos de inversión que es la capitalización de un lote. Esos gastos los tenemos para poder nosotros capitalizar el lote. Eso ya, dentro del presupuesto, así como dentro de 2010, sale contablemente al capital de trabajo del dineros. Los recursos de capital son los recursos que utiliza el dineros para ejecutar los créditos de sesión, créditos de comercio y los créditos de economía. Esos son los recursos de capital. En lo que tiene proyectado, la planta de personal dividor corresponde a 19 funcionarios. Y con un estudio que se hizo en el año 2023, está proyectado que crearon cuatro nuevos cargos. Entonces, se hace necesario incluir dentro de la planta de personal esos cuatro nuevos cargos tan pronto a la junta directiva de vía libre al nombramiento de los cargos. ¿Cómo es el presidente del caso también? ¿Pues eso lo es? A aproximadamente preparar la suerte de los cargos. Muchas gracias. agendaldia.net